Queremos encontrar el número de permutaciones distinguibles de las letras dadas. Primero recuerde que una permutación significa que el orden sí importa. Si el orden no importara, estaríamos hablando de una combinación. Luego, observe como tenemos un total de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis letras. Entonces, si todas las letras fueran diferentes, el número de permutaciones sería seis permuséis, o solo seis factoriales. Pero aquí, debido a que algunas de las letras se repiten, decimos que las letras repetidas no se pueden distinguir entre sí, y por lo tanto, el número de permutaciones sería menor. Como ejemplo, observe como, si cambiamos el orden de estas tres primeras a, no podríamos saberlo y, por lo tanto, habrá menos permutaciones debido a las letras repetidas, que si todas las letras fueran diferentes. Entonces, mirando nuestras notas a continuación, el número de diferentes permutaciones de n objetos donde hay n sub 1, n sub 2, todo el camino a través de n sub k, elementos repetidos o indistinguibles, o en este caso letras, viene dado por n factorial dividido por este producto, donde su producto es n sub 1 factorial, multiplicado por n sub 2 factorial, todo el tiempo hasta el factor n sub k factorial. Entonces, mirando nuestro ejemplo nuevamente, porque hay seis letras, se convirtió en un factorial 6. Pero entonces porque hay 3 a, dividimos por 3, factorial, y debido a que hay 2 b, también dividimos por 2 factorial. Ahora porque hay una c, podríamos dividir por un factorial, pero un factorial es igual a 1, no cambiaría el resultado. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos esto a mano. Como tenemos un factorial de 3 en el denominador, escribamos seis factores, como 6 por 5, por 4, por 3 factorial, dividido por 3 factorial, por 2 factorial. De esta forma, observe que 3 factorial dividido por 3 factorial se simplifica a 1, así que ahora nos quedan 6 veces 5, 4 veces, dividido por 2 factoriales, o 2 por 1. Y observe que 2 y 4 comparten un factor común de, 2, hay 1, 2 y 2, y 2, 2 en 4. Entonces nos quedan 6 veces 5, 2 veces, lo que equivale a 60. También verifiquemos esto en la calculadora gráfica. Para hacer esto, primero queremos ingresar un factorial 6. Entonces presionaré 6, matemáticas, flecha derecha a probabilidad, opción 4 para factorial, dividido por, entre paréntesis, 3 factoriales por 2 factoriales. Entonces 3, matemáticas, probabilidad, número 4 u opción 4, y luego 2, matemática, probabilidad, opción 4 una vez más, paréntesis cerrado e ingresar. Lo que verifica nuestra respuesta es correcta. Entonces esto significa, hay 60 permutaciones distinguibles o únicas usando las letras dadas, o usando 3A, 2B y 1C, espero que les haya resultado útil. Gracias por ver el video.